No llores más corazón Que no vale la pena Sé que es muy grande el dolor Ya tienes que olvidar No pensarás pasar toda la vida Llorando por ella ¿Quién sabe lo mejor si ella se marchó? Borrón y cuenta nueva Borrón y cuenta nueva Empezaré a olvidar las penas Enduzaré lo amargo que me ha dejado Su cruel adiós Sé que no será fácil Le entregué mi amor, mi vida entera Por eso aquel adiós Dejó destrozado a mi corazón No llores más corazón Que no vale la pena Sé que es muy grande el dolor Ya tienes que olvidar No pensarás pasar toda la vida Llorando por ella ¿Quién sabe lo mejor si ella se marchó? Borrón y cuenta nueva Borrón y cuenta nueva Empezaré a olvidar las penas Y enduzaré lo amargo que me ha dejado Su cruel adiós Sé que no será fácil Entregué mi amor, mi vida entera Por eso aquel adiós Dejó destrozado a mi corazón ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video